Los procesos políticos en la Argentina transitan por la economía. A modo de introducción, Raúl ya con libro en mano e invitado. Exactamente, Patricia. Y en esto que realmente es una batalla cultural por debatir qué significa la economía, qué es pensar la economía por derrocar algunos mitos y estas cuestiones que tienen que ver con la comprensión de la economía, ha salido un trabajo que yo creo fundamental, que es la obra de Alfredo Zayad, titulado Economía a Contramano. No soy el único que lo recomienda porque ayer la Presidenta de la Nación también se encargó de recomendarlo. Alfredo, bienvenido, el autor está con nosotros. ¿Cómo andas, Rulo? Alfredo Zayad, periodista, editor de Economía de Página 12, hombre de la televisión pública también. Trabajamos juntos. Por suerte trabajamos juntos hace muchos años y nos nutrimos, por lo menos yo, me nutro del trabajo diario con Alfredo. Y yo de vos, ¿eh? Ya está. Ya está. Pasamos a otra cosa. Bueno, la idea de este libro, Alfredo, contanos un poquito cómo lo pensaste, por qué este libro en este momento. Y es para interpelar las ideas convencionales, las ideas económicas convencionales. Y vos podés ver en los últimos 40 años la economía pasa a ser como si fuese una ciencia exacta, cuando la economía es una ciencia social y la economía es política. Pero en los últimos 40 años, con la hegemonía del pensamiento ortodoxo, conservador, neoliberal, estableció verdades absolutas sobre cómo funciona la economía locales e internacionales, que, bueno, se han demostrado que son un fiasco. Se ha demostrado ya que la ortodoxia es un fiasco. Lo que se necesita es empezar a interpelarlas, para empezar a desmontar precisamente muchos de los conceptos que se instalaron ya en el sentido común. Ya no solo pasaron del mundo académico, que tiene una impronta conservadora muy fuerte, no solo en las universidades argentinas y latinoamericanas, sino especialmente en las universidades de Estados Unidos y en Europa, que después se traslada a la política, a los economistas que circulan por todos los medios, y finalmente en el sentido común. ¿Qué significa el sentido común? Bueno, en el diálogo cotidiano. Bueno, se repite una y otra vez, la verdad, falsedades en la interpretación de la economía. Pero las falsedades no son simplemente por decir, ah, yo tengo razón y vos no, sino porque están construidas con una lógica de pensar que la economía es una ciencia exacta. Y eso es falso. Tal cual. Bueno, durante años se ha demostrado también, aunque parece ser que no muchos todavía están convencidos, de que con esto de que la economía es una ciencia exacta, con las verdades absolutas, con los preceptos incuestionables, también se ha logrado consenso con políticas que fueron en contra de la mayoría de la gente. Claro. Que es lo que pasó en nuestros países durante la década de los 90, 80, 90, pero hoy sigue pasando en Europa. En Europa es la demostración más clara, digamos, de lo que es el fiasco de la ortodoxia. Digo fiasco de la ortodoxia, traducilo a ajustes del sector público, de pensar que puede salir de la recesión bajando el gasto público, bajando las jubilaciones, bajando los salarios, digamos, haciendo todo tipo de medidas tradicionales en lo que fue la década del 90 en Argentina, que las llevas a Europa y vos ves que una y otra medida siguen profundizando la crisis. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Porque defienden los intereses, en este caso específico en Europa, todo el sistema financiero, porque cuando las finanzas globales pasaron a ser hegemónicas, y entonces la lógica de la economía pasó a estar subordinada a las finanzas globales, y las finanzas globales, ¿qué es lo que necesitan? Mercados libres, autorregulados, o sea que no haya un Estado activo interviniendo, lo que no significa que no haya un Estado, sino que el Estado regula para la desregulación, o sea que es un Estado cooptado por intereses minoritarios y todo enmarcado dentro de esas concepciones económicas de la ortodoxia, por eso es importante interpelar las bases económicas de la ortodoxia, porque después se traducen en políticas. ¿Y desde dónde se defiende una posición que realmente represente los intereses mayoritarios, una determinada escala de valores sociales, que es lo que de alguna forma violó todo el modelo neoliberal? ¿Por qué en tu libro planteás algunas cuestiones puntuales, como el tema del dólar y la fuga de capitales, que es una historia propia de la Argentina, el tema, lo que significa la inflación, lo que significa el poder financiero? Cuestiones que pasan como los grandes títulos de la historia económica argentina, pero con una mirada que vos planteás en este libro absolutamente diferente. ¿Cómo se defiende, cómo se construye ese otro pensamiento que se oponga a esta idea dominante? Partiendo de una base, la economía es política y es economía política. Cuando vos empezás, a partir de ahí amplías la discusión, no es que entonces la economía es una sucesión de ecuaciones matemáticas, entonces a partir de ahí solamente técnicos, con supuestos saberes neutrales, pero que en realidad son políticos ideológicos y no está mal que sean políticos ideológicos, solamente que lo tienen que transparentar, pero como lo ocultan, a partir de ahí aparecen como saberes neutrales. Entonces cuando incorporás decís, no, no, acá es la economía política, porque aparte de eso así nació la ciencia. La ciencia económica nació como economía política, desde los clásicos hasta que empezó a predominar las líneas neoliberales ortodoxas. Entonces cuando vos hablas de economía política ya empezás a introducir, es decir, bueno, vos lo que necesitas ahí es un poder político, alianzas sociales y a partir de ahí empezar a construir una economía diferente o una interpretación de la economía diferente. Entonces la intervención sobre la sociedad a partir de medidas económicas tiene otra lógica y con esa otra lógica podés empezar lentamente, empezar a cambiar ese sentido común, o sea, esa batalla cultural que vos estabas mencionando. Bueno, Alfredo Zayad con Economía Contramano, un trabajo más que interesante. Por suerte está teniendo muy buena recepción y comunicación en este libro, más allá de la broma que hacíamos con lo del anuncio de Cristina, pero evidentemente la Presidenta lo toma porque es un libro que plantea algunas de las cuestiones que están fundamentalmente en debate, este cambio, este reclamo de un replanteo de las reglas de la economía para entender también estos procesos que se están dando en América Latina. Lo último, lo que vos mencionás para mí es fundamental, el tema es del debate, empecemos a debatir. Cuando empezás a debatir vas a poder empezar a desmoronar toda esa estructura de la hegemonía de ese pensamiento convencional, por eso este es el objetivo. Y yo les cuento, un libro que se lee fácil, no es un libro para especialistas, es un libro para quienes quieren conocer estos temas y les interesan, está escrito por alguien que como buen periodista sabe escribir para el general de la gente, no para iniciados en la materia de Economía Contramano, y Alfredo Zayad con nosotros, un placer haberte tenido acá. Ojalá te tengamos más seguido, aunque te hagamos madrugares. Gracias Raúl. Un abrazo.